Mi nombre es Pablo Mojica Mañosa. Yo soy cirujano oncólogo. Trabajo en la Escuela de Medicina en el Centro Comprensivo de Cáncer y en el Centro de Cáncer de Auxilio Mutuo. Mi background académico, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Auxilio Piedra, el bachillerato y después hice el doctorado en Medicina en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas. Después completé estudios de cirugía general en la Universidad de Puerto Rico en el departamento de cirugía de la Escuela de Medicina y posteriormente hice entrenamiento de cirugía de cáncer de cabeza y cuello en Buffalo, New York, en el hospital de Roswell Park y dos años después hice subespecialidad también de cirugía oncológica general en el hospital de Sirio Hope en la ciudad de Duarte en California. La decisión inicial mía de yo estudiar Medicina empieza por la influencia de mi padre. Mi padre era médico, se especializaba en el área de la psiquiatría y siempre hablábamos sobre las condiciones humanas y desde muy pequeño viendo documentales de la medicina pues me atrajo mucho esa área y toda mi formación inicial educativa fue mirando a tratar de estudiar Medicina. Una vez acabada la carrera de la Escuela de Medicina empezando la residencia en cirugía, tuve la oportunidad de investigar en el área de cáncer y ahí fue donde me interesó muchísimo seguir el área de cáncer dentro de la profesión de cirugía y ahí es que pues tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a superespecializarme en cirugía oncológica no solamente de todo el cuerpo sino también en el área específica de cabeza y cuello. Yo regresé a Puerto Rico a practicar la medicina oncológica en el año 2007 después de terminar todos mis entrenamientos y he estado activo en la práctica de la oncología desde entonces. Mi enfoque dentro de la oncología es el área quirúrgica y desde los inicios de mi práctica hasta el momento de hoy la medicina ha cambiado un poco respecto a cómo vemos y cómo entendemos la enfermedad. Más que un cambio desde el punto de vista quirúrgico ha habido muchas tecnologías que han avanzado a través de las últimas décadas respecto a cómo hacemos la cirugía si la hacemos manual con instrumentos o si la hacemos con ciertos equipos adicionales como la cirugía robótica o la cirugía laparoscópica pero el concepto quirúrgico de remover los tumores el mismo eso no ha cambiado. Si ha cambiado la visión de cómo deberíamos tratar la enfermedad. Una de las cosas importantes es el avance en las ciencias básicas que nos deja saber esos cambios a nivel molecular y genéticos que ocurren en los tumores y cómo utilizamos las medicinas que van saliendo más recientes dentro del armamentario que usamos en el cáncer. Cuando tratamos una enfermedad no solamente nos enfocamos en qué enfermedad es la que estamos tratando sino también tenemos que enfocarnos mucho sobre el tipo de cáncer que se ha diagnosticado. Por ejemplo si hablamos de un cáncer de piel pues la segunda pregunta que nos hacemos cuál de todos los cánceres de piel es que la persona tiene. Si hablamos específicamente cáncer de piel de melanoma pues ya entonces ya estamos más dirigidos y entonces evaluamos el caso y la pregunta que nos hacemos es ok tenemos tres formas de tratar un cáncer cirugía, radiación y medicina. ¿Cómo utilizamos cada una de esas modalidades? ¿En qué orden utilizamos? Si las usamos las tres modalidades usamos menos de tres modalidades ¿verdad? Todo eso es la parte importante que ha ido evolucionando y cambiando a través yo diría que en las últimas épocas más que un cambio de que la cirugía se hacía distinta. Desde que empecé en la práctica gran porción de mis pacientes han sido personas que sufren cáncer en el área o la región de cabeza y cuello especialmente lo que llamamos el área del tracto aerodigestivo superior y eso incluye la cavidad oral, la cavidad de la orofaringe, hipofaringe y la laringe ¿verdad? Y eso es un tipo de malignidad que no es tan raro verlo en Puerto Rico inclusive ha estado de incidencia alta en esta área del continente americano y estamos incluyendo desde Canadá hasta Chile y Argentina. De punto de vista de incidencia todavía se está viendo bastante estos tumores. Ha habido un poco de cambio de la etiología porque sale el tumor y en la edad que estábamos viendo estos tumores. Inicialmente en mi práctica la mayoría de los pacientes estábamos hablando quizás entre la sexta y séptima década de edad y surge por personas que han estado fumando mucho crónicamente o que han abusado del alcohol. Más recientemente hemos visto un cambio donde los pacientes son más jóvenes y se está asociando al virus de papiloma humano que invade el área del orofaringe y puede causar cáncer en esa región ¿verdad? Y eso sí quizás la demográfica de la enfermedad ha cambiado un poco. Pero de punto de vista de manejo ¿verdad? Siempre se más o menos se ha mantenido igual. Si entendemos que cuando se asocia con lo del virus del papiloma humano, el pronóstico es mucho más favorable ¿verdad? Y muchas veces no tenemos que recurrir a la cirugía si comparamos a cuando se asocia a personas que han sido fumadores crónicos y la enfermedad pues un poco más agresiva. Lo más retante de la enfermedad de cabeza y cuello en mis experiencias viendo estos pacientes es el impacto físico y emocional ¿verdad? que les causa a las personas. Les causa un montón de disfunción desde el punto de vista de respirar y tragar de comunicación, de hablar. Cuando los tumores ¿verdad? y la parte que más frustra a las personas que nos dedicamos a esta área es cuando los tumores uno los trata inicialmente y vuelven. Sabemos que cuando estos tumores regresan después de darse ese tratamiento inicial la probabilidad de que seamos exitosos una segunda vez para erradicar el tumor es bien baja y cuando tenemos que estos tumores se van fuera de control que no hay forma de controlarlo ni con radiación, medicinas o cirugía las personas sufren mucho. Cuando evaluamos estos pacientes de cabeza y cuello hay muchos protocolos que se hacen, que se han visto en los estudios clínicos donde podemos dar quimioterapia y radiación combinados y podemos ¿verdad? omitir la cirugía y los pacientes pues los podemos curar. En aquellas situaciones donde la quimoradiación no ha sido efectiva o el cáncer se entiende que se debería tratar con cirugía pues ahí la parte más que uno tiene problema es el cómo la persona se va a curar ¿verdad? cómo la persona va a sanar, qué funcionalidad va a quedar. Uno de los retos bien grandes uno como cirujano es estar seguro que cuando uno remueve ese tumor no se queden células microscópicas detrás en el área donde nosotros la cirugía porque entonces ahí aumenta muchísimo los chances de que el tumor vuelva ¿verdad? y eso es un reto bien grande uno como cirujano tratar de sacar todo el tumor y hacerle el menor impacto desde el punto de vista de funcionalidad de esa área ¿verdad? un ejemplo sería si vamos a sacar un cáncer de lengua pues uno dice bueno podemos sacar todo el tumor no dejar células microscópicas y que la persona pueda por lo menos comunicarse y poderle masticar y tragar ¿verdad? esos son los retos que uno como cirujano siempre tiene que tener en mente cuando tomamos la decisión si vamos o no hacer la cirugía. Cuando vemos ¿verdad? que los pacientes uno los evalúa inicialmente y uno los trata y podríamos utilizar una terapia de rescate y consideramos cirugía pues si los pacientes a veces tienden a pasar por múltiples procesos quirúrgicos no necesariamente después de una cirugía uno puede decir categóricamente no se puede volver nunca a operar si se nos hace mucho más difícil la probabilidad que una segunda vez seamos bien efectivo pues va bajando a medida que uno que tenga que operar más de una vez a los pacientes pero si siempre la modalidad quirúrgica es una que se puede repetir se puede reconsiderar una vez tratado en estos pacientes ¿verdad? algo que no es así es con la radiación por lo general cuando uno da radiación en el área de cabeza y cuello se da una vez repetir la radiación eso es bien difícil por lo general no se hace ¿verdad? y ahí si tenemos una diferencia ¿verdad? de la modalidad de la radiación versus la modalidad quirúrgica de que si a veces podemos considerar y lo hacemos y hacemos múltiples cirugías en distintos momentos históricos de la enfermedad ¿verdad? pero siempre sabemos que a medida que vamos añadiendo más cirugía la probabilidad que vayamos a controlar la enfermedad va bajando de todos los años que he practicado la cirugía de cabeza y cuello yo diría que el caso que más me ha impactado fue el caso de Harry Long este en el 2012 el grupo de médicos que iba a Haití después del terremoto en Haití se levanta pues me llamaron uno de los médicos respecto a este niño que tenía este tumor bien grande en el área del rostro y ¿verdad? y ellos allá no tenían la forma de cómo tratarlo ¿verdad? al al nene y bueno me enviaron todas las imágenes y los estudios a ver que yo pensaba si se podía hacer algo fue el doctor Bibiloni que fue que se contactó conmigo pudimos lograr traer al nene ¿verdad? yo le dije que sí que estábamos dispuestos a ver el caso este y pudimos lograr ¿verdad? sacarle el tumor y hacer una buena reconstrucción ¿verdad? tuve la grandísima ayuda de dos buenos médicos cirujanos uno dentales doctor Bermúdez y el cirujano plástico Jiménez Lee que nos ayudó ¿verdad? me ayudaron en el caso y pudimos ¿verdad? y ver las fotos recientes de Harry Long ya un adolescente adulto joven comparado al niño que vimos con esa masa pues sí que eso uno viera para atrás y no hice contra yo creo que hacemos un buen trabajo para mí ¿verdad? la práctica médica que llevo el día de la semana que más tedioso pero el más que me gusta son los jueves que veo todos mis pacientes de seguimiento porque ahí es que yo veo a largo plazo el trabajo que uno hizo inicial y si valió la pena y si estamos haciendo las cosas bien porque a medida que vemos que veo esos pacientes los jueves me doy dando cuenta que hay muchos que llevan años libres de la enfermedad con buena calidad de vida y eso es lo que me lleva a mí a seguir luchando con los que volviendo nuevo que digo hay una oportunidad lo veo los jueves y cuando ve ese paciente nuevo pues le puedo decir ¿verdad? tengo pacientes que han pasado por lo mismo y creo que podemos hacer algo grande y poder ayudar a mucha gente y yo en la práctica como cirujano oncólogo general y cirujano oncólogo de cabeza y cuello pues mi espectro de práctica no es solamente el área de cabeza y cuello también hago cirugía oncológica general incluyendo cáncer de piel cáncer de esófago cáncer de estómago cáncer de tejidos blandos lo que se le conoce como sarcoma cáncer de intestino cáncer peritoneal es una práctica un poquito más amplia a veces las personas piensan que solamente hago cirugía de cabeza y cuello de cáncer hago un poquito más que eso yo estoy afiliado a la escuela de medicina como profesor de cirugía desde el 2009 y he tenido verdad la oportunidad de darle esa experiencia mía que pude aprender a los residentes del departamento de cirugía de la escuela medicina de la universidad de puerto rico y mucho de la verdad de las cosas que trato de enseñarles que ellos se lleven es que cuando analizamos el paciente con cáncer es bien importante esa terapia inicial verdad y cómo utilizamos el conocimiento del cáncer a ver cómo lo podemos ayudar al paciente verdad más allá de la tecnología que tenemos es entender la enfermedad y la problemática principal es que una vez damos ese primer tratamiento en cáncer seguimos a los pacientes y la enfermedad regresa los chances que una segunda vez tratemos de rescatar ese cáncer y curarlo es una probabilidad bien baja los mejores chances de curar la enfermedad están cuando se hace el diagnóstico inicial y eso es lo que yo siempre trato de enseñarle a los residentes desde el punto de vista de mi verdad de mi práctica médica y lo que vemos que el área de oncología